Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa hojera De mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscajes De tus vívidos paisajes No me olvido, Maraví De tus vívidos paisajes No me olvido, Maraví Son tus ríos dos espejos De tus cármenes risueños Que retratan a lagueños El espléndido turquí De tu cielo en esas tardes En que el sol es una pina Mientras la brisa suspira En tus frondas, Maraví Tierra hermosa de mis ansias De mis voces y placeres El pensil de las mujeres Más hermosa si hay en ti Por la gracia de tus hijas Por tus folles, por tus montes Por tus amplios horizontes Te recuerdo, Maraví Por tus amplios horizontes Te recuerdo, Maraví Tierra bella cual ninguna Cual ninguna hospitalaria Para el alma solitaria Para el yermo corazón Vivir lejos, ya no puedo De tus mágicas riberas Maraví De mi